El día de hoy vamos a compartir con Víctor Hinojosa y Joan Espinosa, quienes son voceros de Bachaco B, que son las siglas de Venezuela. Bachaco B es una comunidad que promueve el uso de la tecnología libre. Podemos más o menos relacionarlo con lo que es el software libre. ¿Cómo nace esta comunidad? ¿Desde qué año? Buenos días, Aurel. Esta comunidad Bachaco B nace desde el año 2014, desde la necesidad de conformarnos, de organizarnos con la ley de infogobierno en vigencia para la creación de todo un ecosistema productivo, de unidades productivas, de compañeros que tienen la posibilidad de hacerse productivos a través del software y para la conformación de toda una plataforma integral integrada para la gestión, que sea pública, sobre todo pública. Entonces, desde esa necesidad nos empezamos a encontrar para formarnos, para poder integrar todos nuestros conocimientos, nuestras visiones de cómo debe ser esa plataforma, pero sobre todo con una visión de país, de integración y de un ecosistema que pudiera ser muy colaborativo, no con aquella competencia del capitalismo donde, bueno, por tú ser una unidad productiva estás compitiendo conmigo, sino que no. Somos competitivos contra algo mucho mayor que la gran industria del software, uniéndonos nosotros las capacidades nacionales, podemos resolver grandes problemas en materia de software, con tecnologías libres, atendiendo al plan de la patria, atendiendo la ley de infogobierno. Entonces, bueno, fue toda esa gran iniciativa que permitió que varios compañeros, algunos que están en instituciones públicas, otros que tienen sus unidades productivas conformadas, otros son estudiantes, profesores, una gran variedad, nos uniéramos y empezáramos a trabajar en conjunto con estos fines que ya mencionaba. Ahora, Víctor, ¿no? Ahora, ¿quiénes, desde un principio, quiénes conformaron esta comunidad? ¿Cómo ha sido el crecimiento en materia de, bueno, de humana, no? ¿Cuántos conforman esta comunidad? Sí, en este momento hay alrededor de unas 100 personas en todo el país. Empezamos un pequeño grupo de unas 20 personas en un llamado del compañero Jovan, que frente a, junto a otros compañeros, también durante muchos años venían planteando este tema. No somos los primeros que planteamos el tema de un gran sistema integrado, integral para la gestión pública, con alcance nacional, pero, bueno, lo asumimos desde el año pasado. Y, bueno, nos reunimos en INSEX, empezamos a formarnos, a revisar, a discutir, a plantearnos la visión conjunta. Y así fue creciendo. Incorporamos compañeros que están en Lara, compañeros que están en Portuguesa, en Coged, en Carabobo, y, bueno, de aquí de Caracas también nos fuimos juntando, hemos ido sumando y aprovechando las tecnologías de información, el internet, las redes, hemos podido ir incorporando, ¿no? A través de publicación de material, de código, fuente, manuales, traducciones que vamos, que hemos ido haciendo. Entonces, ahí ha sido la suma, pero ha sido sobre todo una suma a través de la visión de lo que queremos, de esa integración de unidades productivas. No ha sido tanto el tema el código, la parte técnica, sino ha sido la posibilidad, el encuentro, lo que nos ha dado, nos ha dado esa visión en conjunto. Como un trabajo mancomunado. Sí. A ver, Joan, coméntanos la propuesta que ustedes presentan como tecnología libre a la comunidad y qué están haciendo en estos momentos. Sí, el objetivo, bueno, específico, concreto, que perseguimos es, como refería Víctor, constituir, digo el objetivo, porque es parte de la propuesta, está constituida alrededor de esos objetivos que queremos alcanzar, ¿no? Es propiciar, inducir, catalizar, conformar, coayudar, impulsar la constitución de un ecosistema de producción de tecnologías libres en la nación. De hecho, ya hay un ecosistema que produce tecnologías libres en la nación. Nosotros queremos continuar aportando a su crecimiento cuantitativo y cualitativo en propuesta de todos los beneficios que redundan en el hecho de que una nación sea soberana en la creación y en el uso de tecnologías. O sea, fundamentalmente lo que procura Bachaco, como muchos otros, Bachaco Vez, Bachaco Venezuela, como muchos otros colectivos de tecnologías libres que hacen vida en la nación, es hacer un aporte sustantivo, concreto, al desarrollo de nuestro estado de soberanía tecnológica integral. Como la soberanía tecnológica, pues es un aspecto muy, es un ámbito muy amplio, es una palabra muy grande, bueno, ser soberano es una palabra gigantesca, ¿no? Que amerita muchas ocupaciones, amerita muchos esfuerzos. Ser soberano tecnológicamente implica muchas ocupaciones, muchos esfuerzos. Venezuela ha sido históricamente una tecnocolonia, Venezuela ha sido históricamente una nación que ha ocupado un rol dentro de todo el ecosistema mundial de naciones, o dentro del sistema mundial de naciones, una nación que, bueno, primero fue colonizada, fue invadida, fue imperada y de la condición de colonia le atribuye fundamentalmente, bueno, la exportación de materias primas y la explotación de materias primas de nuestro territorio para luego adquirir y comprar, importar productos que han sido procesados con tecnología en países que las tienen. Así lo vemos en el ámbito agrícola, así lo vemos en el ámbito industrial, en el ámbito minero, en todos los ámbitos de desarrollo productivo. En el área de software, en el área de programas informáticos, que es nuestro hermoso castellano, en el área de programas informáticos, los programas que introducimos en las computadoras todos los días para que las computadoras nos sirvan como herramienta para nuestro trabajo. Venezuela también ha, históricamente, ha importado y ha adquirido y ha comprado software aún habiendo capacidades nacionales de desarrollo. No es que no ha habido quien desarrolló software, ha habido quien desarrolló software, pero inclusive quien lo desarrollaba, lo desarrollaba bajo un modelo privativo. ¿Qué queremos decir nosotros con esto de privativo? Un modelo donde el software se desarrolla y el programador se abroga derechos de convertir ese conocimiento que está allí sentado en el código, se abroga unos derechos y cercena los del usuario y cercena de quien hace uso de la aplicación. Venezuela, como comprador de software, históricamente, las empresas básicas del Estado, los ministerios, todos los cinco poderes públicos en los distintos niveles de gestión pública, han adquirido software para programas informáticos, para nuestras computadoras, que viene con licencias privativas, licencias que privan el acceso de las venezolanas y venezolanos al conocimiento que permite estudiar, modificar, distribuir esos códigos. De manera tal que en lugar de comprar la tecnología, lo que hemos hecho es alquilarla, comprarla y alquilarla. Y tenemos que estar recurrentemente, el Estado venezolano tiene que estar erogando ingentes cantidades de recursos, de dinero, además en divisas, además en dólar, en euro, dependiendo de dónde se esté adquiriendo la aplicación, ocasionando un daño sistemático al sistema de producción de tecnología. Pues porque todo lo estás comprando, lo compras, lo compras, hay un daño estructural importante. Además de eso, por supuesto, no solamente en la compra, en la organización de recursos, pues no estaría mal en comprar nada más, sino que además hay un daño que es el verdadero, lo importante, y es que estás comprando algo que tú no puedes ver, que tú no puedes modificar, que no puedes estudiar, que no sabes si eres susceptible luego de un ataque informático, si eres susceptible de espionaje informático, si eres susceptible de algún tipo de traba que te mantenga un cordón umbilical de dependencia con la nación que nos provee, o la gran transnacional o la corporación que nos provee software. Entonces Bachaco busca fundamentalmente en todo ese aspecto de la soberanía tecnológica, más concretamente en la soberanía tecnológica en materia de software, de programas informáticos, dentro de eso, muy concretamente en los sistemas que ayudan a la gestión de las instituciones públicas. Para el año 2008, un censo arrojó información de que en Venezuela se cuentan aproximadamente con 30 mil oficinas públicas. Bueno, nuestro sistema de Estado está constituido por cinco poderes públicos en tres niveles de gobierno, el sistema electoral, el sistema judicial, el sistema legislativo, ejecutivo y el poder moral. Y eso está a nivel de la nación, a nivel de estados y a nivel de municipios. Entonces hay toda una garantía, una gran masa de consumo de tecnologías que nosotros pretendemos incidir en ello a través de la propuesta Bachaco para coayudar a la constitución de una fuerza productiva que desarrolle con talento venezolano, con tecnología libre, para que el software que desarrolle Víctor pueda ser leído, estudiado y por cualquier otro estudiante, ingeniero, ingenioso, innovador de la nación sin tener que verse en estos acuerdos de mercantilización de saber que privatizan el saber que Venezuela compra y ninguna universidad, por ejemplo, tiene acceso a que hay dentro de esos sistemas que se usan en PDVSA, que se usan en CanteV, que se usan en los ministerios. O sea, Bachaco busca fundamentalmente romper con ese cordón umbilical. Ahora, hace un momento, ¿verdad? Estábamos, tú Víctor nos estabas comentando sobre el aporte, digamos que lo que ustedes proponen en el ámbito del ecosistema productivo, que es básicamente, que lo proponen como que antes del desarrollo del propio sistema, ¿no? ¿Por qué ustedes hacen eso? Pero me lo comentas en la próxima pausa, vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento seguimos con más de Víctor Hinojosa y Joan Espinosa. Usuales y usuarios de Vive Televisión, gracias por seguir en sintonía. El día de hoy nos encontramos con Víctor Hinojosa y Joan Espinosa, quienes son voceros de Bachaco B. Bachaco B es una comunidad que promueve el uso de la tecnología libre. En el segmento anterior, Víctor, te pregunté que cómo y por qué, mejor dicho, por qué ustedes promueven un ecosistema productivo antes del desarrollo del propio sistema. Coméntenos un poco sobre él. Sí, fíjate. Históricamente, dentro del ámbito tecnológico, siempre se ha visto como que lo importante es el producto tecnológico. En el caso de las aplicaciones informáticas, como si el código fuente, en el caso de las tecnologías libres, el código fuente es parte primordial del acceso a ese conocimiento. Se ve como que esa es la parte más importante. De nosotros, en todos los análisis, todas las discusiones que hemos hecho, todos los debates, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos crear una orgánica, pero una orgánica bien organizada, bueno, para acá la redundancia, pero para el tema productivo, porque eso es lo que va a permitir mantener en el tiempo y ser consecuente con el desarrollo y las mejoras de esa plataforma. Entonces, que 10 personas, 15 personas se dediquen durante un año al desarrollo de una aplicación para luego, entonces, sacarla al público y que entonces esa misma aplicación requiera mejoras y requiera adaptaciones y requiera soporte y requiera atención en cada una de las más de 30 mil oficinas públicas que hay, 15 personas definitivamente no van a ser suficientes. Entonces, nosotros, desde un enfoque tecnopolítico, decimos, no, vamos primero a construir ese ecosistema y en paralelo también vamos a ir desarrollando las aplicaciones necesarias, pero, como decía, en paralelo, con un ecosistema bien fortalecido, vamos a poder garantizar la formación de, digamos, generación relevo, de más unidades productivas, de la atención a las instituciones que lo requieran y definitivamente es desde las personas que puedan acometer esas tareas donde se va a poder garantizar la continuidad del proyecto y no al revés de, bueno, primero el código, después ver a ver quién asume ese desarrollo. Por ahí no consideramos que sea el camino, sino la gente, primero la gente, con el conocimiento, con los objetivos claros, es donde se puede lograr que cualquier proyecto indistintamente, si es de código, pueda tener consecución a través de los ángeles. Ahora, Joan, desde la llegada del comandante Chávez, ¿cómo ha sido el proceso o la evolución, puede decirse así, de el software libre? Bueno, imagínate, desde la llegada del comandante Chávez, toda la tecnología fue visibilizada como todo lo que se logró visibilizar en nuestra nación, todas las luchas, ¿no? Todos los frentes de construcción del nuevo hombre. Bueno, me acompaña un folleto, casualmente, de nuestros hermanos, hermanas de Conatel. Hay una línea de tiempo expresada en el folleto, desde el año 1999 hasta el año 2014. Hay una cantidad sucesiva de instrumentos legales, digamos, porque de cara a toda la construcción de un sistema productivo debe haber un fundamento político, en fin, un fundamento ideológico, filosófico y un constructo legal que permita que esas acciones de cara a la generación de tecnología se den dentro de un marco que le tribute oportuna y legítimamente a lo que como proyecto país nosotros aspiramos, ¿no? Y pudiera señalar más icónicamente que uno de los primeros instrumentos fue el decreto 825 para el uso y desarrollo de Internet, ¿no? Para el uso público, acceso a Internet, porque fue ya para el año 1999. Pero para el año 2004, en materia de software libre, tecnología libre, concretamente nos refiere, tal vez es el ícono, el punto de partida para muchos, entre todo lo que ha sido el proceso de reconocimiento de la tecnología como un asunto de soberanía de Estado, ¿no? En el año 2004, el 28 de diciembre de 2004, se aprueba el decreto presidencial con fuerza y rango de ley 3390, que planteaba el uso prioritario de software libre en la administración pública. Este término prioritario, bueno, dejó cabida para el tema de escogencia, si había o no, era prioritario, ¿no? El uso de software han transcurrido una cantidad de años, dentro de los cuales, bueno, han habido una cantidad sustantiva de avances en materia de certificación electrónica, en materia de reglamentación de sistemas informáticos, ¿no? De adquisición de los términos en los que se debe adquirir tecnología para la administración pública, hasta que alcanzamos en el año 2013, 2014, este instrumento, que es la ley de Fogobierno, que le da ya carácter, deroga el decreto 3390 del 2004 y le da carácter de obligatorio al uso de software libre y tecnologías libres en general en la administración pública. De hecho, se introduce inclusive también acá en la ley de Fogobierno por primera vez el asunto, el tema estratégico del hardware libre, que es el que acompaña al software, ¿no? Es un matrimonio histórico. Yo tengo el programa informático y tengo el equipo de cómputo. Entonces, no solo soy libre si el software es libre, debo ser libre también cuando mis equipos de cómputo también puedan ser estudiados, modificados y distribuidos. Entonces, hay todo un desarrollo que nos ha llevado hasta este presente en la ley de Infogobierno. Concretamente, se plantea la necesidad de que en los cinco poderes públicos y en los tres niveles de gobierno, nacional, estatal y municipal, todas las instituciones del Estado, inclusive aquellas empresas mixtas o asociaciones estratégicas que sean desarrolladas con capitales privados, con organizaciones privadas o inclusive otras naciones, donde el Estado tenga un 51% o más de participación, debe obligatoriamente usarse software libre. Entonces, esto plantea, por supuesto, un hito importante de transformación de revolución, de apropiación de tecnologías libres, que va además acompañado con otros instrumentos que, más allá de su carácter estratégico, pues también es ley, que es el plan de la patria. Concretamente, en el Objetivo Histórico 1.5.3, si me permite muy rápidamente leerlo, plantea que se debe impulsar el desarrollo y uso de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos. Entonces, es un asunto de carácter estratégico para la soberanía y para el desarrollo de la nación que se use software libre y estándares abiertos. Con respecto a ese punto que establece el plan de la patria, ¿cómo ustedes, de qué manera trabajan ustedes para poder consolidar este objetivo del plan? Sí, bueno, la guerra es asimétrica, venimos desarrollando progresivamente potenciales que estuvieron dormidos, apagados, estacionados, invisibilizados, faltos de recursos y progresivamente toda la fuerza colaborativa, la convocatoria, el llamado, la apertura, la concienciación, es la construcción de regreso desde la conciencia, ¿no? No es al revés. Entonces, aún escasos e ilimitados de recursos progresivamente desde la gran conciencia que nos dejó nuestro comandante como legado y toda la construcción que hemos hecho como poder popular progresivamente, como formas organizadas de poder popular, hemos encontrado allí la fortaleza precisamente para ir avanzando en estas luchas e ir haciéndonos sistemáticamente los recursos que permiten que esas acciones se materialicen. Ahora, Joan, me llama mucho la atención, en esta línea de tiempo, vemos las banderas de Venezuela, pero vemos un pingüino. Uh-huh, sí. Háblanos un poco sobre el pingüino. Sí, este, bueno, uno de los muchos íconos que son usados en el mundo de las tecnologías libres para representar alguna creación, algún proyecto, alguna tecnología, este, es casualmente el pingüino. El pingüino es, digamos, una de las muchas mascotas, ¿sí? Es la mascota que representa el núcleo del sistema operativo Geneulinux, que es el sistema operativo del cual se deriva nuestra distribución del estado canaima, ¿no? La distribución canaima Geneulinux. Es el software libre, es el núcleo del sistema operativo que está metido en las 3 millones 800 mil canaimitas que tienen nuestras niñas y niños. Eso le da ese carácter de libertad, pues, que fuéramos. Y él representa básicamente dentro de todo el abanico de íconos el núcleo del sistema operativo, es como el motor del carro, ¿no? O sea, sería una pequeña CPU, un pequeño CPU. Esto es el, digamos, el programa informático que permite que nuestros CPU operen. Es el software que se puede instalar en nuestros equipos de cómputo para que tenga un estado de operatividad. De allí el nombre del sistema operativo. ¿Tiene como que, digamos, alcance para poder abastecer, digamos, alguna empresa? Sí, sí. El sistema operativo como tal Geneulinux tiene una flexibilidad, una versatilidad enorme de aplicación. De hecho, es sobre Geneulinux que están operando las propuestas del ERP, del sistema de planeación de recursos que plantea Bachaco ir desarrollando. Sobre Geneulinux que están operando, como te decía, nuestras canaimitas. Pero el nombre pingüino también vincula con otro proyecto bien bonito que ya no es en el ámbito del software libre, sino en el ámbito del hardware libre, ¿no? Que traducido a nuestro español hardware es cosas duras, cosas físicas, ¿verdad? Todo el sistema de cómputo tiene una parte intangible que es el programa y una parte dura que es el software. En materia de hardware también hay colectivos como el colectivo pingüino, pingüino Venezuela, que, digamos, es una orgánica también constituida en Venezuela desde hace seis años, que está haciendo provecho de los aportes que a nivel internacional, el proyecto pingüino internacional ha desarrollado y ha promulgado y ha promovido la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de hardware libre. Esto es una pequeña máquina de cómputo que puede tener una gran versatilidad de aplicaciones y también casualmente se llama pingüino por la herencia de lo que significa el icono del pingüino. Ahora, Víctor, ¿cómo la gente puede formar parte de esta comunidad? Si tiene algún límite, háblanos un poco sobre eso. Bien, estamos, digamos, en ese proceso de fundación, de, digamos, de convocatorias, más bien. Principalmente, bueno, estamos interactuando a través de una cuenta en Twitter que es arroba bachaco, B, ¿sí? Así tal cual lo puede buscar. Y en nuestra página web estamos tratando de, bueno, estamos montando cierta información importante para que se puedan conectar, que la página web es www.bachaco.org.b. Ahí tenemos ahorita publicado un artículo que escribimos entre varios compañeros y compañeras de la comunidad, que es por qué un ERP libre en los cinco poderes públicos, ¿sí? Que sobre todo planteamos allí que, bueno, si tenemos más de 30 mil oficinas públicas con unos procesos homogéneos en materia de planificación, presupuesto, contabilidad, finanzas, recursos humanos, deberíamos tener una plataforma unificada que abarque a todos esos procesos y que, basado en tecnologías libres, pueda ser reaprovechable en todas estas instituciones públicas y fácilmente mejorar, ¿no? Eso crearía unas oportunidades productivas inmensas, también permitiría desarrollar unas capacidades también productivas enormes, permitiría a todos esos chamos que están saliendo a las universidades tener ya, digamos, un área de trabajo para sus tesis, para sus proyectos de investigación y de una vez al salir, bueno, incorporarse ya a un área productiva ya bien específica, que siempre es un dolor de cabeza por los chamos, bueno, no saber muy bien qué hacer al salir. O sea, las potencialidades están ahí sobre la mesa y la invitación es para a todo aquel que le interese, no solamente que sea programador o, digamos, estudiante de informática, profesional de la informática, porque aquí también necesitamos contadores, necesitamos especialistas de recursos humanos, necesitamos administradores de empresas, hasta gestores de almacenes, o sea, necesitamos todo lo que pueda estar relacionado a un proceso administrativo, incluso operativo, porque la propuesta nuestra es que es chévere, luego que tengamos la base operativa, digamos, la base financiera administrativa de la institución, empecemos a, como un tipo lego, empecemos a armar los bloques de los otros procesos operativos, si es una empresa o una institución de transporte, bueno, sus módulos de transporte, así, a medida que se vayan requiriendo los módulos, los vamos construyendo. Pero necesitamos formarnos, necesitamos organizarnos, necesitamos definir nuestros modelos productivos para ponernos al servicio de la patria. Ahora, Rápidamente, porque el tiempo, bueno, pasa volando cuando uno se pone a hablar y a hablar, pero quisiera que antes de despedirnos, rápidamente dijera las redes sociales para que la gente pueda estar pendiente y se pueda integrar a la comunidad. Sí, básicamente, en Twitter, arroba Bachaco B, ¿sí? Y la página web, www.bachaco.org.b. Ahí estamos, bueno, activos, esperando que, bueno, la convocatoria crezca. Bueno, vale. Víctor Hinojosa y Joan Espinosa, voceros de la comunidad Bachaco B, quienes son, bueno, quienes promueven el uso de la tecnología libre. Muchachos, muchísimas gracias por compartir la experiencia que están desarrollando. Muchísimos éxitos para que siga creciendo todo este tipo de, bueno, de la tecnología libre acá en Venezuela, ¿ok? Recuerden que puedan ampliar esta información a través de nuestra página web, www.vive.gov.be, como también pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, vive-bajotelevisión. Por nuestra, por todo el equipo de producción, por parte de todo el equipo de producción, el equipo técnico, Sandra Velázquez, como intérprete de señas y persona, Gabriel Amaro, le deseamos que continúe con la programación donde vive el canal de Poder Popular.